Música Milonga, candombe, hurga y rock and roll Nunca favoritos, siempre desde atrás Milagro que nos abraza en el minuto final Soy celeste, soy, soy celeste Soy celeste, soy, soy celeste Somos de la sangre del maracaná Y somos la locura que picó el penal Con el viento en contra, metiendo pedal Respecho y bajada desde el litoral Descolgando el cielo, cremillo neva Color que ilumina sueños, orgullo de identidad Soy celeste, soy, soy celeste Soy celeste, soy, soy celeste Descolgando el cielo, cremillo neva Color que ilumina sueños, orgullo de identidad Soy celeste, soy celeste 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.